Buenos días. Bienvenidos a Tech EduTips. Voy a hablar sobre un elemento que se llama Hypothesis. Está en Hypothesis.is. Lo he usado para varios grupos de alumnos. Es un excelente recurso para... Es como cuando estamos escribiendo una imagen de un libro y usando un marcador de textos para marcar algo. Los voy a dar la liga aquí. Realmente pueden crear una cuenta. Es gratis. Es un excelente producto. Funciona en Chrome con un plugin. Tengo el plugin ya instalado. O puede funcionar en otros browsers con un bookmarklet. Ahí hay toda la información de cómo hacerlo. Y podemos ver en esa misma página de web. Cualquier página web que tiene una dirección puede tener anotaciones. Entonces, si doy click, aquí tengo el plugin. Puedo ver que hay gente que están haciendo subrayar diferentes partes de la página. Y pueden también poner una nota. Entonces, el ejemplo es... Yo puedo subrayar aquí. Y puedo solamente subrayarlo si quiero para anotarlo y ver lo que subrayé después. O puedo hacer una anotación aquí. Obviamente tengo que hacer login. Ya tengo un... Estoy usando LastPass. Entonces, el login funciona rápido. Entonces, ahora puedo seleccionar, anotar y puedo poner mi comentario. Algo interesante aquí también es... Puedo tener varios grupos. Tengo grupos para mis diferentes cursos y unos proyectos donde yo estaba invitado. Y puedo seleccionar uno. Por ejemplo, voy a seleccionar este grupo. Y ahora, cuando hago mi comentario sobre esta frase, solamente es visible en ese grupo privado de mis alumnos. Entonces, pueden investigar eso. A lo mejor tengo que hacer otro video para ese detalle. Aquí podemos ver que hay varias personas en educación hablando sobre las hipótesis. Nota que puedo ver que hay cuatro anotaciones aquí. Ok. Muy bien. Diferentes personas. Y, obviamente, a lo mejor parece que tal vez tenemos spam. Es posible. Este es el otro problema aquí que tenemos. Funciona con PDFs también. Entonces, voy a mostrar un PDF, una página web que tiene un PDF. Y podemos ver que personas pueden poner comentarios sobre PDFs. Entonces, aquí tengo unos comentarios sobre un PDF, un paper que estoy leyendo con mis alumnos. Es una excelente herramienta. Hypótesis. Investígalo. Y yo lo veo muy útil para cursos donde estamos leyendo una página o un artículo en versión PDF. Funciona en cualquier sitio de internet. Ya salen mis malware bytes. Muy bien. Cualquier sitio de internet que es visible aún con login y password funciona. Obviamente, para ver las anotaciones tienen que tener login y password. Pero es muy interesante y los invito a investigar. No. No, nada.